Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque se muestra la nueva interfaz del menú de Xbox One Tiene como objetivo ser más accesible, ha sido Mikey Barra, director de administración de programas de Xbox Quien ha dado a los usuarios de la consola de Microsoft un primer vistazo sobre la nueva interfaz que podrán encontrar en Xbox One Lo estáis viendo en la otra pantalla, la compañía ya adelantó que llevarían a cabo un rediseño que facilitaría a los usuarios el acceso a tareas más comunes Durante una sesión en directo y Barra expuso de forma breve como funciona el nuevo menú Se desliza gracias a una barra colocada a la izquierda y permite a los users realizar capturas de pantalla o grabar clips simplemente pulsando un botón A su vez cuenta con la opción de acceder directamente a la Xbox Store, a la sección de mis juegos y aplicaciones así como la pantalla de inicio Por otro lado, los juegos recientes y aplicaciones recientes también figuran en la nueva versión del menú Con el objetivo de mejorar la función de multitarea al navegar hacia arriba y hacia abajo en la barra lateral También es posible acceder los logros a la lista de amigos, mensajes, configuraciones, entre otras características Recordemos que tenéis el vídeo en la fuente de la descripción por si queréis verlo en vivo Y muchísimas gracias a todos por estar ahí, nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!